que tal amigos como estamos después de del amargo trago del amargo partido que vivió la selección salvadoreña de fútbol ante costa rica el técnico hugo pérez tomó los micrófonos declaró ante la prensa y soltó palabras dejó nuestros peores miedos aquellos que seguimos el fútbol salvadoreño al parecer se están gestionando se están haciendo realidad hace algunos días hugo pérez manifestó que hay cosas que le preocupan que le consternan que le perturban y eso es preocupante hugo pérez ha llegado a revolucionar el fútbol salvadoreño hugo pérez ha llegado a darle una identidad futbolística al salvador no por dinero no por querer influencias políticas o deportivas o algo simplemente por el amor a la camiseta hugo pérez es salvadoreño hugo pérez ha estado en europa en eeuu es un tipo exitoso brillante en el fútbol tiene una vida hecha porque carajos que vendieron para un país o cualquier país hubiese sido el salvador costa rica porque carajos va a querer a venir a robar o querer hacer algo que no le nace hugo pérez es una persona íntegra trabajadora que sabe mucho de fútbol pero sobre todo que ama y respeta a la selecta esto no viene bien para cierto sector de salvador que son los dirigentes los dueños de la fesfut la federación salvadoreña de fútbol que muchos de ustedes hermanos salvadoreños saben de sus manejos turbios de sus manejos obscuros de sus manejos herméticos de sus manejos bochornosos de sus manejos asquerosos miles alteros detestables que tiene que ver con ciertas cosas que tienen que ver con dinero y con cosas horribles que no van con el fútbol ni el desarrollo ni el progreso del fútbol salvadoreño hugo pérez muy 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 consciente de dónde está parado está en la boca del lobo y esos viejos fantasmas ahora que estamos en halloween que llegan a los muertos que llegan esos fantasmas que perturban están al parecer están muy cerca de la selecta y quieren regresar a imponer a otro técnico y quieren sacarle provecho de money 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 a cosas que no tienen que ver con el desarrollo ni el progreso ni el bienestar de todo el pueblo salvadoreño y ojo que hugo pérez va de frente si algo tiene hugo pérez es que no le tiene miedo a nada su integridad vale más que millones de dólares y millones de de bitcoins saludos papi bukele hugo pérez dio unas declaraciones que realmente son alarmantes hugo pérez para gráfico hugo pérez en dio unas declaraciones y vamos a leerlas en wirri aire a un periodista podría hacer un programa deportivo wirri wirri guiri como se llama esta cosa dio unas declaraciones importantes y declaró lo siguiente hay situaciones internas que debemos mejorar hay personas que han querido desestabilizar el trabajo pensé que le pensé que ojo pensé que el enemigo eran los rivales pero el enemigo está dentro hace algunos días varios dirigentes salvadoreños están inconformes no tienen paciencia que están inconformes con el trabajo de hugo pérez que quieren resultados pero sobre todo que se le está calentando la cabeza y Fernando Paloma lo había soltado que él no veía que hugo pérez terminara este ciclo hasta el 2026 que hay muchos intereses de por medio que tienen que ver que tienen que ver con a lo mejor patrocinadores que tienen que ver a lo mejor con temas de contratos con otras personas o tienen que ver a lo mejor por cosas que no manejamos nosotros o sabemos que están detrás pero que hugo pérez sabe la perfección que está sucediendo si el salvador si estos dirigentes de la fast food logran enojar a a hugo pérez y logran sacar a hugo pérez a su cuerpo técnico a a diego enriquez que está visoreando y a los y a todos los que están ahí visoreando también a diego álvarez si no me equivoco álvarez el que anda ahí eh andan descubriendo jugadores como jayno enríquez si es si si la fast food logra sacar a estos a estos arquitectos a estos visionarios a estos pilares de este proyecto salvadoreño para el mundial olvídense el fútbol salvadoreño va a regresar a ser mediocre y va a regresar a ser un fútbol eh opaco un fútbol sin espíritu a un fútbol como era hace algunos años inexistente en concacaf un fútbol dañado por muchos temas que no tienen nada que ver con el fútbol sino con temas que incomodan que son detestables como la corrupción escándalos de amaños y todas esas porquerías que uno no quiere saber ni quiere hablar de esas cosas si el salvador saca a hugo pérez si el salvador si estos dirigentes logran su cometido y mandan al carajo a hugo pérez olvídense del mundial olvídense jugadores esto va a ser una reverenda porquería lo bueno es que estamos en el siglo 21 que hay internet que estamos en el 2021 la gente es muy lista la gente es muy pero muy viva la gente no va a permitir semejante porquería y si lo hacen ya saben quienes son los responsables esperemos de todo corazón que si estos dirigentes de la fast food por lo menos tengan tres neuronas sepan que lo mejor que pueden hacer es dejar trabajar a un una persona que ama al escudo como hugo pérez que sabe mucho de fútbol y que si sea solamente porque tienen el poder se piensan en los dueños del mundo están muy mal muy mal porque el que tiene el poder es el hincha el que tiene el poder de decir si no es aquel que consume la selecta es el aficionado que compra la playera el aficionado que llora grita ría con los triunfos o las derrotas de la selecta no se confundan señores de la fast food que hugo pérez solamente es la punta del iceberg pero atrás de todo todo lo que está atrás de él son millones salvadoreños que quieren ir a un mundial le van a romper esa ilusión a los millones salvadoreños ustedes dueños de la fast food creo que no están a tiempo de reflexionar y espero que reflexionen no se les caliente la cabeza y que hugo pérez tome este proyecto lo lleve al mundial a lo mejor no ahorita en 2022 pero en 2026 este proyecto será uno de los más fuertes a nivel con cacaf de eso no tengo la menor duda hermanos suscríbanse dejen su like que piensan comenten que piensan de esta difícil situación que se vive en la selecta tras bambalinas el fútbol está pero atrás de la tras bambalinas atrás de esta cortina hay cosas que se están cocinando muy feas de la federación salvadoreña de fútbol comenten que piensan dejen su like suscríbanse a nuestro canal comenten opinen suscríbanse hasta la próxima mis hermanos y viva la baleada mecánica no cierto que baleada viva la pupusa viva la pupusa mecánica viva Nayib Bukele FC saludos mis hermanos cuídense gracias Gracias.